El silencio de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum frente a la tragedia en Israel. Así es como marco la línea a los editores de Etcétera, porque un cabezal en YouTube sería inadmisible en donde reseñemos el significado cruento, atroz, una ruptura con la civilización de lo que significa el ataque terrorista de Hamas a Israel. Ahí y donde ese ataque terrorista no puede tener ni un matiz, ni siquiera incluso el reconocimiento, el entendimiento de una fractura añeja, de la propia independencia que Palestina ha de querer tener, ¿no? Estamos hablando de un acto de Sevicia, cuyos adjetivos, como he dicho al principio de este video, me los reservo justamente por las reglas que privan aquí en YouTube, pero que ustedes tienen, que tenemos todos a flor de piel. Él decía al principio también de este video que era atroz el silencio de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Pero para evitar confusiones, no me estoy refiriendo a el rechazo en general y en abstracto del significado de las balas en las calles. Eso ya lo hizo el gobierno. Me estoy refiriendo a el rechazo con nombre y apellido de una organización terrorista que ha cometido en contra de personas inocentes en Israel. A eso me refiero. Más aún. A lo que hace unos minutos antes de grabar este video, se acaba de informar en relación con que dos mexicanos son también secuestrados por parte de esta organización. ¿Qué vamos a hacer los propios mexicanos frente a una situación como esta, en la que el gobierno federal respalda en los hechos diplomáticos, una situación como esta condenando en abstracto lo que ha significado una agresión enorme, cruenta, vil, en contra de Israel, en contra del mundo? Porque decía también que este es un acto nada civilizatorio. Un acto que rompe con las mínimas normas y los protocolos incluso internacionales relacionados con la propia guerra. Por eso, esta omisión, que significa respaldo, da pie también para retratar en toda su impudicia y con toda transparencia y con toda contundencia a Claudia Sheinbaum, que no es en modo alguno empática frente al dolor ajeno, nunca lo ha sido, ni aquí menos, allí en de las fronteras, y que es un pequeño arlequín del presidente de la república que si él calla en relación con Hamas, ella también hace lo propio y pasan las horas. Y ni siquiera ha expresado, ya no digamos esa condena que digo, sino su respaldo a los mexicanos que en estos momentos se encuentran secuestrados allá.